¡Ah! Y ahora con las queridas carreras, compadre. ¡Oh! ¡Ese fue mi cabellito viejo! ¡Esa fue la nostalgia! ¡Otra! ¡Mami! ¡Tengo lista la cabreta para que vayamos al pueblo! ¡Esa sí que sí! ¡Ah! ¡Con cueca, con tu bale! ¡Arozamos! ¡Arozamos! ¡Ese fue mi cabellito viejo! ¡Esa como suena bien! ¡Póntale otra! ¡Póntale otra! ¡Arozamos! 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 ¡Vance! ¡Arozamos! ¡Arozamos! ¡Oh! Buenas noches! ¡Arozamos! ¡Arozamos!